Este hábito de puta Bueno, vamos a mostrarles unas pequeñas bromas que hicimos en el transcurso de este fin de año a algunas personas de nuestras familias No se las pueden perder porque quedaron súper graciosas Estén pendientes Ahí es que cayó, cayó A uno les tocó tomar agua con sal con mucha sal y a otros agua riente por agua Más calto de decoración ¿Tenemos un saludo aquí? Música Ah, ya hubo Y así... Uf 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 El Ay Uf Espera, espera, estoy calladito Siga, siga No, yo te quiero exterminar Yo dije, pero no hay amor que venga a comer Uy, mano, me está calentando No me da agua porque ¿Cuál es tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto ya dije, que ella no tiene que dar con la gana No, yo estoy seguro Ella no tiene Ella no tiene que dar con el chulo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Estoy poniendo algo aquí, se sentaba calurado el tonto, pero me ha dado ginoseta del mismo día, está así. ¡Uy, muy sonda! ¡Agua al diente! ¡Como era los cojas oleadas, pero no los cojas de los dientes! ¡Deme ron, pero agua al diente! Porque yo la gente estaba perdida. Solo la pudiera hacer porque ya los otros todos están mirando. ¡Pero disimule, disimule! Le digo yo a Luisa, disimule y yo. ¿Va a tomar agua? ¡No! ¡Agua al diente! ¿Y los trabajadores no han salido? ¡No! 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 ¡Ah, yo le dije malo! ¡Esto es mi abuelita! Pepecado! ¡Ay, que pecado! ¡Ay, que pecado! No, 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 no.